Hola amigos que tal nuevamente soy yo su amigo Juan Torres Bueno en esta ocasión les vengo a presentar esta página Esta página que se llama MX Redshare ¿De qué se trata esta página? Aparte de ser Redshare también es una PTC Una PTC muy interesante por eso me animé a ingresarle y hacer este video para enseñárselo a todos ustedes Les voy a mostrar un poco de que concepto que tiene esta página Que se llama MX Redshare Esta página es el creador de James Lee Es un administrador también conocido en el mundo de las Redshare Actualmente esta página tiene más de 32 mil miembros registrados Tiene más de 4 millones pagados Y de comisión alrededor de 950 mil dólares Tiene algunos planes que cuentan por aquí Tiene el plan de 3 planes El Mini Act Pack, el Medium Act Pack y el Million Act Pack El Mini Act Pack son el plan de 5 dólares Que tiene un retorno de 120% O sea si tu inviertes 5 dólares Te retorna un 5.5% de lo que has invertido Al igual que el plan de 25 dólares También tiene un retorno de 110% de lo que has invertido O sea el plan acá hace una inversión de 25 dólares Y se está retornando 27.50 dólares No, 27.50 dólares de lo que has invertido El máximo de retiro acá en esta redshare Este plan es el 500, 550 dólares Es el máximo de retiro En este plan de acá el máximo de retiro es 13 mil dólares Este es un plan ya mucho mayor de más inversión ¿Qué procedimientos tiene actualmente? Paisa, Solicrupe y Perfect Money Pero en esta redshare más lo que les quiero enseñar Es la gran página que es que tiene anuncios PTC Que puede hacer diario Ojo, escuchen bien Diario usted puede hacer 0.30 centavos de dólar Solamente viendo anuncios ¿De qué valor son los anuncios? De 0.005 Muy similar a Traffic Monson Como actualmente ahorita estamos algo de caídos con Traffic Monson Por eso les vengo a presentar esta página Este concepto nuevo En la descripción del video les voy a enseñar el link de registro Una vez que usted tenga el link de registro le pinchan ahí y llenan este formulario Es necesario que sea Gmail su correo Y acá que siempre salga J.TorresB que yo voy a hacer su sponsor Arreglan acá lo que es su procesador de Paisa O también puede ser su UltiPay o Perfect Money Una vez que ya haya ingresado Se hayan registrado Le dan aquí en la descripción de login Les voy a mostrar cómo funciona lo que es la PTC Es muy excelente Si se las recomiendo para los que desean trabajar de forma gratis Ah ojo te da el 100% de comisiones por cada clic de referido Una vez que hayan ingresado a esta página Se hayan registrado Lo primero que tienen que hacer acá donde dice Dashboard Una vez que hayan ingresado acá al Dashboard Acá les va a salir este anuncio Como ya es conocido por muchas R.Share Que siempre te sale un anuncio al principio cuando te logueas Espera en el contador que está en la parte de acá arriba Esperamos 4, 3, 2, 1, listo Y le dan en la X Acá va a salir una X Le dan en la X La página se va a recargar Y le va a salir lo que es acá Lo que es la parte principal del Dashboard Acá le va a salir su link de registro para que puedan compartir Y mira Este de acá yo lo he hecho en un solo día Yo tenía registrado pero le había dejado de usar Le he puesto a usar recién el día de ayer No la estaba trabajando No me había percatado Cometí un error Si lo he estado trabajando ya lo he tenido acá por lo menos unos 3, 4 dólares en un par de días Pero actualmente en un día solamente he hecho 0.34 centavos de dólar Sin referidos Recién tengo recién tres referidos porque recién me estoy promocionando Sin referidos he hecho 0.34 centavos de dólar en un solo día señores ¿Cómo obtengo este ganancia en un solo día? Muy fácil Yo les voy a mostrar acá cómo obtener Ganar este Viendo anuncios de forma gratuita ¿Dónde le tenemos que dar clic? Es muy sencillo Le dan acá donde dice Submail Ads En la parte de aquí le va a salir Este video que es el administrador Gen Lee Acá le dan donde dicen Good to Renly Quality Fashion Le dan aquí clic Entran ahí señores Y en la parte de aquí le va a salir otro video del administrador Porque el administrador da la cara También pueden trabajar en la opción de hacer comprando packs Pero yo les voy a mostrar acá lo potencial que tiene de hacer Viendo anuncios de forma gratuita Por ejemplo este grandote de acá es anuncio Este es anuncio, este es anuncio, este anuncio ¿Cómo vemos los anuncios? Los anuncios no paran de salir Todo el día salen Todo el día salen anuncios Usted puede hacer más de 30 clics 40 clics Pero el máximo es de 100 clics Pero obligatorio tiene que ser 10 Para que su referido Que ustedes tengan Puedan ganar las comisiones del 100% Obligatorio es 10 Para que puedan recibir las comisiones de su referido Pero estos anuncios Cada vez que tú haces clic Se renuevan Todo el día hay anuncios señores Usted puede darle todo el día anuncios Y todo el día van a estar ganando ¿Cómo funciona? Después de haber salido estos anuncios Les da clic aquí O aquí O a cualquiera Vamos a comenzar con este acá Le das clic Acá dice Vamos a traducir la página ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Me agarraste la semilla más grande A la maceta ¿Cuál es la semilla más grande? Esta es una semilla Eso significa que esta semilla La tenemos que arrastrar a la maceta Una vez que hayamos arrastrado Tienes que estar Permanente en esta página Porque si ustedes se van A otro lado Esta barrita acá Deja de cargar Por ejemplo Me voy acá Estoy navegando por acá Esta barrita Para continuar Le das clic Tienes que darle clic Tienes que estar permanente acá Para que puedas Acreditar lo que es El clic de esta red share Esperamos que termine el contador Una vez que termine el contador Esperamos Le va a salir un mensaje Le va a salir un mensaje Le va a saltar un mensaje Ahí en la parte de ahí Que ha sido acreditado Ahí está 0.005 Por hacer clic Yo solamente hoy Hoy he hecho 40 clics Esos 40 clics Me ha dado 0.38 centavos de dólar Solamente hoy Obligatorio es 10 Para que usted pueda recibir La comisión de clic De su referido Pero yo he hecho Yo 40 clics Y he hecho 0.38 centavos Y aparte de este Sería 50 clics Una vez que haya cargado acá Se le ha acreditado el bono Le dan la X Una vez que le dan la X Mira si se dan cuenta Ya salió otros anuncios Le dan nuevamente Al anuncio Le va a cargar nuevamente El contador Y si lo desean Lo traducen Para saber exactamente Que es lo que tienen que arrastrar Y acá dice Verifica la existencia real De la ficción Para llevar Víctor a su color fábrica ¿Cuál es su color fábrica Víctor? Supuestamente es rosado Entonces debe ser rosado Lo arrastran aquí Y comienza a cargar Lo que es El contador Del anuncio De esa forma Usted puede Ganar anuncios De forma gratis Si no quieres No inviertas Hazlo así De esta forma Yo he obtenido Casi medio Casi Casi medio dólar Viendo Anuncios Dando clic Por eso Es que les recomiendo Que se inscriban En esta página Regístrense En la descripción Del video Les voy a dejar Mi link de referido Les voy a dejar Lo que es Mi Skype Si desean contactarme Les voy a dejar Mi Facebook Para que ustedes Me contacten Si ponen contacto Conmigo Yo les ayude Una vez que se hayan registrado Me contacten Y yo gustosamente Los ayudaré Si desean invertir Meter dinero También háganlo Ya que los planes Están muy buenos Ya Eso es A cuanto a dar clic Es muy sencillo Y así te la pasas Todo el día Y me salen otros anuncios Y siguen dando clic Todo el día Y así vas a obtener Lo que es Este Ganancias De dinero De forma gratuita De forma gratuita Tienes Yo por ejemplo Yo tengo 0.35 centavos De dólar Solamente En un día Hecho estos señores Así que ya saben Únanse Les voy a dejar Este link de registro En la descripción Del video Únanse Conmigo Y yo gustosamente Los ayudaré Por favor También les pido Que se suscriban A mi canal Denle me gusta A mi video Si es que realmente Se les ha gustado Denle me gusta Suscríbase a mi canal Y nos estaremos viendo En otro próximo video Muchísimas gracias Adiós